Guay, 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 guay ¡Oh! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Si que eres habilidoso, eh! ¡Hey! ¿Qué tal, bros? ¿Cómo andan? Espero que anden muy, muy, muy bien Porque el día de hoy andamos en un Batalla por Equipos, el día de hoy, déjenme debajo Un poquito, el día de hoy vamos a estar jugando Batalla por Equipos porque básicamente lo que quiero Es ir consiguiendo editamentos, como podrán ver Ya tengo una medilla Y ya tengo una bocacha que es la segunda Desbloqueable, esto lo hice sacando En la campaña, a un cargador no he conseguido Pero ahí vamos por nuestra Primera kill en la campaña, excelente De hecho, recuerden, estoy jugando en móvil Este segundo botón lo quiero quitar Aún no he visto cómo, pero lo quiero quitar De verdad, llevo infiltrado Y tengo mi M-Ranger que también Quiero empezar a usar para empezar a desbloquearlo Sin tener que, necesidad de ir a la campaña Porque la verdad en la campaña Pues tendría que estar apuntando a la cabeza y tal Y el móvil, pues no me es tan cómodo Ya había un enemigo Llevo la armadura de Super Marine Uy, qué bonito se ve ese Izanagi Ay, perfecto, pensé que no se moría Ok, ok, tengo uno acá pegado Ahí está, perfecto Ok, tengan en cuenta Oh, ay, hay alguien con susurradora Eso sí va a ser un problema Ay, era el del Izanagi Chinga, eso sí va a ser un problema Y les iba a decir Tengan en cuenta que estoy jugando con Ay, ojalá me ayuden a matar ese Izanagi Por favor Así está Ay, lo más bueno No me ayudaron Lo super mataron, güey O sea, eso no fue ayuda Fue super muerte Ok Ok Uy, se me mueve como ratoncito Ay, tengo uno en la espalda Eh, ya se dio cuenta que soy enemigo Ya se dio cuenta que soy enemigo A ver Pensé que era otro razador Excelente, bro Les digo, estoy jugando contra enemigos Este, en que realmente no se mueven mucho Y para ello jugar en Android Eh, uff La verdad es que Eh, lo de la campaña Me ayudó un poquito en la En la precisión, eh Pero no crean que mucho O sea, me ayudó más que nada A adaptarme a los controles Al apuntar Que realmente yo soy un hardscope O sea, me encanta apuntar Ah, miren ese sniper ahí Haciendo el hardscope No me pudo dar afortunadamente Pero ya me estaba apuntando ahí Ok, tengo una A ver, a ver Este se alejó un poquito Así que vamos a Ay, no La lancé mal La quería ¿Dónde salió? Ok Esta la voy a botar de una No me lo creo No, no, no me lo creo Ah, rayos Ya no pude Ya no pude girar la cámara Lo que les digo Son las cositas que me cuestan trabajo aún Porque aún no me he adaptado Como tal a los controles Eh, vamos por ventaja de 5 Que no es tanto Espero igual que el gameplay Se esté viendo bien La verdad siento un poco estorboso En la pantalla Pues, entiéndanme Yo juego en Windows Tener todo el HUD Tener todo el HUD en la cara Ay, ahí no Ahí no puedo No, no, no le di al botón Correcto O sea Le trataba de dar al botón De disparar Y no le alcanzaba Yo creo que también tengo que cambiar El tamaño de algunas cosas En el HUD Eh, creo que soy el único Con infiltrado Ah, creo que no les terminé De decir Que tengo la armadura De Super Marine Y los núcleos que tengo Eran daño gradual Que no recuerdo Cómo se llama Se los voy a poner en pantalla Porque realmente Dije, bueno Voy a meterme en la primera partida Y ya que estaba adentro Dije, bueno Pues, ¿por qué no lo grabo? Porque estoy estrenando Mi Brampton Mi poderosa Brampton Que ustedes vieron Que conseguí En el abriendo paquete La verdad es que Me gusta mucho la Brampton La verdad es un arma Que me encanta Eh, me encantaría Poder jugar siempre Contra gente Que no tenga Super armaduras Pero pues le está diciendo El vato que llevó Super Marine Una partida multijugador Donde hay vatos Que apenas tienen Nisanagi O sea, LOL Ahí está, mira Este de la Sticker La RG, ¿verdad? Esta es la RG Ok, ok, aguante Ay, LOL O sea, LOL Ay, disculpen Estoy buscando el botón De recargar Como en el COD Mobile Y me estoy apendejando Un poco A ver, aguanta Donde estaba Ah, ya la habrán matado Tal vez Donde están los enemigos Ok, somos 5 contra 5 Uy, uy, uy Somos 5 contra 5 Uy, ese sniper Ese sniper No se quita No se quita la pistola O sea, dispara Con cualquier cosa Menos con el sniper Y el único tiro Que me hizo Cuando estaba arriba ¿Se acuerdan? Pues no me dio Ya te vi Ya te vi Ay, ya te vi Chico, ya te vi Uy, la verdad es que Está un poquito chico El dispositivo Como para que le dé Uy, 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 uy No te vamos a ir No te vamos a ir Ah, perfecto No se Uy, que buena Le hice un buen tracking Ahí Uy, tengo Tengo a otro enemigo Acá No mames No mames No, no, no No te me vas, bro No te me vas En la cabeza Perfecto ¿Dónde está el otro? A ver, déjeme saco Déjeme saco el rico El rico Ahí está este vato Ahí está Bien, 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 bien Carpe No me cambié el nombre Ni siquiera O sea, LOL Estaba tan emocionado Con la partida Que no me fue nada mal Un noob Aprendiendo en Android Tal cual Un noob Aprendiendo en Android Con su pinche Super marino WTF ¿Cómo es que conseguí Este traje? Bueno, realmente Fue porque Bueno, pues porque Me lo dieron O sea, me lo dieron y ya De hecho la partida No duró tanto Vamos a esperar A la siguiente Y vamos a hacer Un segundo gameplay ¿Qué les parece? Vamos a esperar A que cargue Y volvemos a la partida Y bueno Ya estamos En la siguiente partidita En el mismo mapa Realmente La verdad Eso me ayuda O sea, no, no, no No quiero Tener que estarme Teniendo todos los mapas Todavía O sea, ya sé Que me lo sé Ya sé que me lo sé Pero, pero la idea Es como ir practicando La puntería Ay, LOL No No, no, no Bro, no, bro Eso, eso Tratando igual De mejorar el aim O sea, de apuntar A la cabeza Y no No, dime que no es de Uf, uf Dime que no es de conmoción Dime que lo mato Dime que lo mato No, mames No, no, no No, no, no Bro, no, bro No Es la de la Air 15 Ya, ya Se me asomaron Entonces creo que Ese era el que maté El que maté antes Y lo está Lo les está abajo de mí Ok, está reapareciendo bajito Ojalá y no suba Eso, eso Que no suba hacia acá A ver Ay, ay, ay El aim El aim El aim El aim Ay, no, 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 no No me maten No me maten No, 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 no Ok, ok Bien, bien Alguien me cubrió la espalda No sé cómo No sé cómo Pero me cubrió Lo, 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 lo La habían Cómo Ay, Dios mío Cómo habían tres Explíquenme Cómo habían tres enemigos Ahí, bro Y cómo hay uno Reapareciendo en mi jeta Ay, lo, lo, lo Mira, mírala 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 Qué bueno es, eh O sea No es por presumir Pero mata más que mucha gente Con esta clase, eh Y eso que tiene la soda Aunque Lol, lol Y se me Uy, se me crasheó Uf Ya pensé que se me había crasheado, eh Se me atoró un lagazote Increíble, o sea De los que me dan el multijugador Siempre Ah, lol Mira, mira Ese está parado ahí Pobrecito Dime que lo mato yo Ah, gracias, gracias, gracias Andy Sniper Se llama Ya había leído a Rod Y yo dije What? Qué loco A ver, aguanta, aguanta ¿Están apareciendo por acá? Sí, hay un enemigo por acá Míralo A ver ¿Por qué lo puedo ver a través de la pared? El dron, tal vez ¿Alguien lanzó dron? Porque lo podía ver a través de la pared, güey Y eso sí se me hace rarísimo A menos que sea No, la armadura No, ninguno de los núcleos hace eso Que yo sepa A ver Lol, mira 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 qué manco soy, güey Mira qué manco soy, tío Asistencia Eso estaba ahí escondido Uy, muy bien, muy bien Hasta me cuesta trabajo comentar y todo Porque Ay Dios A ver Eso está ahí saliendo por acá Ok, ahí está Perfecto Vamos a poner la torreta No, no me atoré con mi torreta Me atoré con mi propia torreta Uy Eso, torreta Eso, 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 eso Se puso pistola No, ahí está Perfecto Tiro granada ¿Fue él? ¿Él tiró granada? No, creo que no Alguien había por aquí, ¿verdad? Eh, no No había nadie Absolutamente nadie A ver, vamos a irle por acá Ah, ya lo vi Uy, un comander, eh El primero que me encuentro un multijugador Porque O sea, en esta partida digo No, no hay multijugador No, no Tampoco te pases Que A ver, aguanta Que hay uno por acá Ahí está Perfecto Tiró mi Tiró mi torreta Creo que le disparó Le apuntó mi torreta Con su Con su RPG, güey ¿Qué pedo? Guay, guay, guay ¡Oh! ¡Ay, hijo de tu madre! Sí que eres habilidoso, eh Sí que eres habilidoso Y fue por mi Bramson el cabrón O sea, más encima Quiso robarme mi Bramson Más encima Quiso robarme la Bramson O sea, ¿qué pedo con ese vato? A ver Andan todos por adelante, ¿no? O sea, quiero ver si es Profit salir por acá A ver Estaban por abajo Bueno, bueno Me voy a colar ya que tengo infiltrado Ahí está Perfecto Disparo la cabeza Ya me dio uno Ya me dio uno Déjame matar No, y me dan asistencia ¡Ay, cabrones! ¡Ay, cabrones! Mira, ya, ya Ay, no Ya, ya, ya Yo que ya creía Que me había hecho una doble kill, güey Ya que estaba felicísimo Por mi doble kill Ay, ya no puedo disparar Ese tiro hubiera estado buenísimo Con el sniper Denme chance Denme chance Le llegó, tranquilo Tengan en cuenta Como les digo Que todavía no tengo completo El equipamiento Con mi Bramson O sea, me falta desbloquear Algunas cosas Ese se quedó parado Y lo mataron Súper easy peasy Y vamos Estamos Uy, otro lag Otro lag Uy, ok Estamos apaleando, ¿eh? Literalmente estamos apaleando Este fue el men que me mató, ¿eh? Este Uy, agarre el ergonómico Perfecto Ahí está Como les digo Tratando de desbloquear las cosas Jugando con el arma Obviamente Yo creo que partidas personalizadas No cuentan, ¿no? Eh, adiós Este estaba corriendo con el escudo Fue mi idea A ver Este ya me vio No, no me lo creo Shin A ocho de vida Seguro le dimos hechos, güey Seguro le dimos hechos Un tirito más Un tirito más Que hubiera dado, güey Faltan cinco kills Pero los enemigos Como que se están hasta escondiendo Solo somos uno más Solo somos uno más, cabrón A ver ¿Dónde pueden estar, cabrón? O sea Deben estar todos Uff, están todos aquí adentro, güey En los pies, en los pies, en los pies Ya que está de espalda Asistencia de sesenta y siete Ok A ver, a ver Sí hay uno acá Sí hay uno acá Vamos a hacer el dos pa' uno Ah, ya me lo ganaron Último, hombre Última baja Sí Sí, fue mía, güey No mames Sí, fue mía Y ella decía ¿Yo qué? No puedo matar a nadie ahora Uff, ya está Se están calentando mis dedos, güey O sea, como que están calentitos Por estar tan pegado a la pantalla Quedemos en el podio Eh, bueno Si me muestras el podio Modern Combat 5 ¡Oh! Mira el Cager ¡Qué pro! Y en Android, bro Ah, pinche armadura No, no Sí, con esta armadura Igual No, no No te creas mucho No te vengas arriba Pobrecito, o sea Apenas si sabían dispararme igual, eh O sea, eso hay que decirlo Nada No, no voy a probarlo Quiero volver al menú principal Y bueno Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que con su like Pueden seguirme demostrando Que quieren ver más partidas De Modern Combat 5 Ahorita pues estamos usando Una armada Pues no tan pro No tan top Pero con los enemigos que me tocaron Pues se pudo dar el lujo De lucirse Así que bueno Yo espero sus comentarios En la parte de abajo Y sería todo de mi parte Así que nos vamos a ver, bro Cuando nos vamos a ver Exactamente En el próximo video Adiosito Chao Chau 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 Chau.